hola que tal como están mis estimados amigos bienvenidos a un nuevo vídeo a través de trabajando blogs en esta ocasión visitando una vez más a niña carito mi novia por cierto la señora de las enchiladas estamos saludándole gracias a unos amigos que me motivaron y me pidieron de favor que vinieramos a visitarle aquí a su puesto al puesto número 1 así que vamos a saludar la niña carito para saber cómo ha estado es una familia que desde florida le manda una sorpresa muy especial vamos con el vídeo qué tal mamita cómo está y voy a ver me dio que estaba mal que le había pasado mamita bueno mira mamita primero que nada la visitamos por dos razones una porque yo ya tenía días de no verla a usted verdad y porque usted es mi novia se va a dar cuenta a ella también bueno ashley aquí hemos venido aquí donde la niña carito cuéntanos cuéntale cuéntale primero a los amigos por qué venimos venimos porque no habíamos venido ajá y porque tenemos un paquete de veras de mil abrazos vaya le tenemos un paquete mira porque es en navidad verdad y feliz año nuevo también verdad dile así como es verdad primero que nada le venimos a desear una feliz navidad y un feliz año nuevo 2020 niña carito que dios me la bendiga grandemente y que siempre le provea de mucha salud y bienestar muchas amistades antes de que nos vayamos con ashley muchas amistades siempre preguntan por usted fíjese allá en eeuu me preguntan por usted mira ya no ha visto la niña carito ya no hay donde la niña carito y las enchiladas de niña carito yo quiero enchiladas dice ni nos trajeron así nos dijeron fíjese niña carito y el día que ustedes bueno yo ya he matado enchiladitas allá ya ha mandado para allá o sea que es cosa seria usted niña carito pero no preparada porque si porque como solo las tostaditas solo las tostaditas para que no les aguas está bien bueno niña carito mire voy a dejar a ashley para que ella le explique que a que venimos primero ella dice que viene por unos abrazos verdad y ella le manda muchos abrazos y ashley se los va a entregar a usted ya vaya y ahora que más ashley y alessandra cuéntanos primero cuéntanos y después le dices a niña carito ok venimos por ese paquete y un paquete importante para niña caro ok de feliz año nuevo de feliz año nuevo y que más ashley y es un paquete pero que le vas a decir que primero dice ashley que cierra los ojos primero mamita si cierra los ojitos vaya ya lo cerró vaya ya lo cerró vaya ya lo cerró y ahora ashley cierro con las almohadas vaya lo cierra cierra los ojitos y segundo le va a poner algo en sus manos ashley cierra los ojitos vaya póngaselo ashley vaya abra las manos mamita abra las mamitas abra las manitas ahí está ese es un sobre muy especial vaya la niña se lo va a leer primero ashley dios la ha vendido grandemente feliz navidad y prospero año nuevo 2020 con cariño y amor para niña caro la señora de las enchiladas de familia iglesias de deltona florida le manda este paquete vaya de parte de una familia muy especial le mandan eso de deltona florida una una familia de apellido iglesias 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 le mandan ese sobrecito pero nosotros no sabemos que viene ahí lo puede abrir si gusta sin devoluciones bueno ahí traemos una sorpresa díganos cuánto es porque necesitamos saberlo si de parte de la familia iglesias para niña carito si son suyos mamita si si que le va a decir a la familia cuéntanos miren yo estoy yo me llenó en el momento más atrapada de la vida mira así es dios de especial mamita así es de especial yo sé directamente que en la forma en que estoy ¿verdad? sí mamita pero si yo yo creo pues que no es que crea sino que de nuestro padre celestial van a recibir miles de bendiciones amén mamita gracias mamita ya la conoció ¿verdad? ya la conoció que bien mamita íbamos a hablar con ella pero tenía otras cosas que hacer la vamos a traer otro día ¿ok? pero ahorita aquí vamos a estar aquí vamos a estar todavía mamita pero antes queríamos decirle que la queremos mucho yo la quiero mucho a usted y hay muchas amistades alrededor de eeuu que siempre la quieren a usted así que queremos que en los momentos en que usted se sienta triste recuerde que hay muchas personas alrededor del mundo que siempre piensan en usted y se acuerdan de usted ¿verdad? ¿sí? cuando usted va cuando usted viaje allá ¿sí? ¿va a viajar otra vez? sí mamita sí dígale que yo le mando muchísimas salud yo siempre la recuerdo bueno mamita no porque ella me ayude sino porque me han invitado su amistad bueno así es ya sabe mamita un gusto y Ashley ¿qué le vas a decir para este año nuevo a niña carito? y que pase muchas muchas muchísimas cosas más y que Dios la guarde que la proteja y la cuide gracias mamá y el abrazo y el abrazo que vendan muchísimas y las muchísimas famosas enchiladas vaya con el abrazo y el abrazo yo se lo pago vaya mamita así que ya escuchó a la niña pero pero será que nos prepara una enchiladita mamita yo quiero una enchiladita las enchiladas las enchiladas vaya está bien mamita yo le digo no se preocupe mamita ya sabe mamita es un gusto ok me gusta verla alegre me gusta verla tranquila y sabe que Dios siempre la va a cuidar en todo momento ok si amén mamita amén bueno mamita gracias bueno vamos a probar una enchilada al estilo niña caro la niña carito siempre se mantiene acá vendiendo sus enchiladitas mis estimados amigos para que vengan también a conocerle está aquí en la colonia Murillo verdad la colonia Murillo en Quesaltepeque muchos de los amigos me han estado preguntando por ella y aquí vamos a las imágenes de niña caro preparándonos la enchiladita jajajaja vaya bien que tal como está como ha estado bien que gusto verla hay muchas gracias ahí tenemos a la niña carito mire que siempre la llevamos a nuestro corazón como ha estado usted bien bien aquí miren aquí miren como está pegando un montón de enfermedades ya me imagino encima en que estamos ahora si verdad gripe es una cosa es otra ya ha estado bien enferma así me contó así me contó ahorita son los minutos que había estado un poquito enfermita así me dijo de la espalda casi 27 días dijo que estuvo un poquito ¿cuántos? 27 días mire buscan en la tiendita ahí la vamos a saludar pronto entonces vamos a hacer un ratito ok mamita y que pasó este 27 días estuvo enfermita mire mamita mire mamita pero gracias a dios que no pasó mamá ¿verdad? siempre usted con su sonrisa y su fuerza siempre haciendo adelante mire pero usted sigue siendo mi novia en el 2020 ¿verdad? sí yo creo que quizás sí así como dijo él quiere él quiere yo no no él quiere yo no mire y si le traigo una novia no se enoja no ¿no? la traigo sí para que la conozca para conocerla vaya pues está bien sí fíjese que como novia vaya está bien mamita vaya está bien mamita pero primero vamos a comer porque vamos a estar bien saludables para poder recibirla ¿verdad? para poder recibirla vaya pues está bien bueno esa no otro día otro día pero esa enchiladita primero va a ser para Ashley ¿verdad? creo que la Chichu tiene hambre ¿tienes hambre Chichu? yo nací con hambre ¿cómo dices? yo nací con hambre ¿tienes más hambre Chichu? yo sí qué barbaridad Chichu ¿cuántas te vas a comer entonces ahora? mil ¿cuántas? mil mil enchiladas no hombre Chichu tienes que guardar dieta estás muy gordita estás muy gordita no yo solo una me voy a comer Chichu vaya entonces mira recibí esa Chichu para ti esta es la suya le voy a hacer la de vaya entonces agárramela Chichu vaya esa es la que me voy a comer yo Chichu Bichu mira qué rico un saludo para todos los amigos que van a ver esta enchiladita que nos ha preparado con mucho amor la niña Carito ¿verdad Chichu? la hora gracias a pintarte ¿qué hora es? no sé ya ves si estás dando la hora pues la hora ahí va a aparecer ustedes van a ver el video y van a ver la hora ok así será ¿verdad? por eso se dice la hora gracias a pintarte estás bien entretenida ¿eh Chichu? este es el número mil cuéntanos Chichu qué tal está tu enchilada lo más rico está rica a ver se puede pedir con extra o con mole a ver una mordida despacito no despacito a la otra la que tiene queso hasta rujes están bien crujientes esas enchiladas así son y están volando despacito Chichu despacito dele uno dos tres ahí está ahí está la Chichu con su enchilada ya nos vamos niña carito entonces ok sepa que yo la quiero mucho la estimo mucho y que Dios me la bendiga grandemente a usted no se lo va a pagar si igual y la quiero también si correcto desde ya le digo ay no usted es bonita usted es bien hermosa usted es bien coqueta no coqueta si mamita le deseo que Dios me la bendiga en este año nuevo 2020 que Dios me le dé mucha salud que sobre todo me la tenga con esa alegría y esa energía y que muchos de los amigos siempre 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 se deleiten siempre se deleiten viéndola a través de estos videos verdad si correcto y que les va a decir en el año nuevo a los amigos ah bueno en realidad pues el año nuevo para ellos tiene que ser más mejor que el meame que el anterior que el anterior verdad verdad que Diosito bendito me la forme de bendiciones a todita que necesita a todita que necesita que de las corte de bendición y que Dios todopoderoso que sea libre de todo amén mamita igual a usted ok que me le dé un año más de vida de mucha sabiduría de mucha salud y sobre todo Dios me la acompaña en todo momento ok mamita se lo va a pagar Diosito bendito igual hay un abrazo de parte de Ashley y ese ese abrazo mire mamita viene de todos los niños también que van a ver este video junto con sus papás ok para usted para usted hasta niños la ven muchos saludos para toda la infancia bueno mamita linda la queremos mucho bueno mire niña carito entonces me voy a comer mi enchiladita a la salud de todos ustedes me voy a comer esta rica enchiladita mira Ashley esta rica enchiladita mira Ashley que nos preparó la niña carito que te parece te gustaron a ti a mi si te gustaron me va a dar una mordida verdad y tu me dices así como el pastel Ashley te parece mordida 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 cantale la niña carito este cayó un pedacito que rico que rica esta esta bien buena esta buena si voy a hacer otra venila la pido si para bueno niña carito gracias 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 mamita linda por vengan haganse para acá y porque se va pues que no me quiere no me quiere la niña caro mira mira dios mío pone la luta nos quiere a todos bueno entonces nosotros queremos agradecer también haganse para acá venga la voy a abrazar es que usted no quiere que la abrace mira Ashley dios mío dios mío denme un abrazo y mi abrazo de fin de año no me lo va a dar vaya niña carito entonces ese es un regalo muy especial para usted ok y nosotros nos vamos a ver más adelante con otro video especial porque la familia iglesias también le manda una sorpresa muy especial a otra señora que tanto quieren también así que que entendientes del siguiente video y nos vemos más adelante Ashley sí adiós y y y ¡Suscríbete!